¡Suscríbete al canal! Uno prende un cigarrillo, otro también, y otra, y otra. Millones de chimeneas, millones de automóviles botando humo en nuestra casa común que es la tierra. El humo atrapado en la atmósfera provoca el calentamiento global. Si no quieres escuchar muletillas como... Take Wong... Bueno... Este... Escucha. ¿Mangas? Escucha Sonaku. Tenemos un cartel. Que nos impide decir. Hey, Manuel. ¿Cómo te fue en el examen? Creo que ya fue, ya. ¿Tienes pinta de que te amaneciste jugando play? No, nada. Sí estudié toda la noche, pero no me he entrado en mi casa. Ah, su... Tantas amanecidas te están pasando factura. Creo que deberías bajarle el bici y dormir temprano. Apaga tu pantalla. Cuida tu sueño. Esta es una campaña de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¡Ey, tú! ¿Quién? Yo. Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines. Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucie. Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for Intercambio. My friends here are happy. Yeah, yeah, sure. Very good. What's up, I'm Justin. I'm Nick. Hi, I'm Steph. And I'm Mike from Australia. We all like, what do you say? Chicha. Brichero. A brichera. Brichero, yeah, yeah. And chicha morada. Lomo, Lomo, yeah. Intercambio. Yeah, you like it. Yeah, that's right. And we also like... Sonapuk. All right. Sonapuk, la primera radio universitaria por internet. Yeah, brother. Muy buenas tardes con todos y todas. Este es el programa Historia Natural a través de la radio Sonapuk y también a través del reportero de la historia. Hoy estoy junto a Juan Antonio Lang y vamos a trabajar el tema de lugares de producción científico, parte 2, ya que el programa anterior nos quedó bastante corto. Claro, disculpen por la semana anterior, estuve en un evento de la maestría en Historia en el Centro Cultural, que ya no se me hizo muy complicado venir. Sin embargo, lo seguí en el taxi, estuve viendo y estuve escuchando lo que estuvieron hablando de los lugares de producción científica. Tú y José Ignacio, José Ignacio viene un ratito que está en camino y quedaron en Tintero algunos temas, ¿no? Por ejemplo, hoy día vamos a hablar del cuerpo. Generalmente el cuerpo no ha sido estudiado por la historia, de la historia de la ciencia en general, o sea, pero ya se ha estudiado ahora último como un lugar o un espacio, un momento o de donde se saca conclusiones, donde se saca interpretaciones y se hace experimentos, ¿no? Con el cuerpo, ¿no? En la historia de la ciencia, ¿no? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, el cuerpo en la colonia, con ciertos personajes como los esclavizados, las personas esclavas, los prescindientes, también el cuerpo en la república, la enfermedad de Carrión, y también el cuerpo de un momento escabroso con el estudio que se hizo de una niña que tuvo un hijo a los 5 años, que era Lina Medina. Entonces el cuerpo es un lugar, un lugar de estudio científico, ¿no? Entonces aparte de que es un objeto, ¿no? No, ciertamente lo que es sumamente importante debido a que el estudio del cuerpo humano, por decirlo así, era ciertamente importante para los avances específicamente en las ciencias médicas. Una de las grandes dificultades que pasó, por ejemplo, al inicio, estamos hablando de los, digamos así, en la época antigua, con respecto al aprendizaje de la anatomía, para poder hacer investigación en la anatomía, era precisamente que por unas cuestiones religiosas, los médicos no podían, digamos, utilizar los cuerpos de los cadáveres para poder hacer sus estudios de disección. La disección es básicamente, es lo que se realizan en los cadáveres, es decir, en los cortes específicos de los cadáveres para poder hacer una descripción de los cadáveres. Y lo que usualmente ellos, eso lo transportaban los médicos en lo que posteriormente se fueron los libros de anatomía. Pero eso no se podía hacer en principio porque, por cuestiones religiosas. Por eso muchos de los primeros médicos, decirlo así, en la antigüedad, lo que hacían era utilizar, por ejemplo, los cadáveres durante las batallas. Durante las, iban y los, y las, este, y lo, y realizaban esto. Pero eso ciertamente lleva a un punto muy importante y te quería contar una anécdota, me has hecho recordar justamente. Por ejemplo, esto hacía de que, por ejemplo, el estudio del cuerpo, evidentemente era del cuerpo fallecido. La otra vez estábamos cuestionando eso, ¿te acuerdas que me estabas cuestionando del cuerpo fallecido? Era precisamente por cuestiones religiosas porque uno no podía en esos momentos, en la antigüedad, hacer una experimentación del cuerpo directamente. En un sacrilegio, ¿no? En un sacrilegio, evidentemente. Eso, 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 eso. De los griegos. Ajá. Eso posteriormente se, 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 se va a realizar. Incluso Carrión, en el caso de Carrión, es una autoexperimentación. Está utilizando su cuerpo para, para experimentar una enfermedad. El mismo Humboldt, ¿no? También. Yo vamos a hablar de Humboldt. Ahora, mira lo interesante. La palabra arteria deriva de los términos griegos, que significa, tubo de aire. Ar, tubo de aire. No recuerdo si es griego, latino. Ahorita disculparán la, la cuestión etimológica. Pero etimológicamente significa tubo de aire. ¿Pero por qué? Porque en esa época, en la época antigua, todavía no se había descubierto la circulación sanguínea. La circulación sanguínea, aunque parezca algo tan obvio para nuestros oyentes, es algo que recién se descubre siglos, muchos siglos después. Entonces, cuando los, cuando los, este, médicos, los primeros, digamos así, investigadores médicos, hacen las disecciones en los cadáveres, lo que ellos van a encontrar son precisamente tubos. Y son, y como son tubos y estaban vacíos, les llamaron tubos de aire. Pero eso ocurrió en la antigüedad. Pues me acuerdo también, cuando había un tratamiento médico que era del desangrado. Claro. Y nace justamente por eso, ¿no? Sí. Porque ya se sabía que habían, o se especulaba que había sangre buena, positiva, y tenía que drenar esa sangre negativa, ¿no? Sí. Sí. Pero al final era un método contraproducente para la salud de él. Lo que pasa es que la, lo que pasa es que la, la sangre que transportan las venas, el tipo de sangre que transportan, evidentemente, tiene un color diferente al sangre que transportan las arterias. Y eso ya, se descubre la circulación sanguínea recién con Harvey, no recuerdo ahorita el siglo, no quiero meter la pata en eso, siglo XVIII, si no me equivoco, o XVII. Él descubre tanto la, descubre el proceso de circulación y eso, por ejemplo, fue un gran avance para la medicina. Evidentemente que sí. Eso decante, evidentemente, también en la cuestión de que el estudio del cuerpo era sumamente importante para la medicina. Pero el problema es que siempre estuvo en conflicto con un aspecto religioso, un aspecto político. Y cuando es más secular la situación, se puede trabajar más con el cuerpo, tanto el cuerpo vivo como el cuerpo, digamos, de una persona que ha fallecido. Entonces, cuando hay ese, cuando hay ese quiebre con la secularización, es más fácil usar, ¿no? Porque ya no es un cuerpo sagrado, puede ser, digamos, modificado, puede ser cortado, etc. Hay una cuestión hasta ahora de una cuestión ritual, pues, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, tenemos esta, mira, incluso si lo bajamos, lo pensamos un poco en la actualidad. Por ejemplo, nosotros tenemos en el DNI esta idea de que se pueda o no donar órganos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el cuerpo implica dentro de la cuestión de la sociedad, no sé, está como la nuestra, un aspecto también de respeto en cuanto a los lutos, en cuanto, por ejemplo, a cómo se realizan las exequias, etc., etc. Por eso el cuerpo era sumamente importante y por eso es que también está eso legislado y normado. Por ejemplo, las facultades de medicina reciben cuerpos a partir de un cierto tipo de normativa para poder realizar las prácticas médicas, ¿no? Que han dado su aprobación en tu DNI, su aprobación de que puedas donar órganos, etc., ¿no? Pero eso ya viene de, inclusive, ¿te acuerdas cuando Aquiles arrastró a Héctor? Claro, evidentemente, ese es una… Ese es el ejemplo del más antiguo, podría decir, ¿no? Sí, es un ejemplo del más antiguo de lo que se conoce como un exceso, una gibris, una gibris, el término griego, exceso, y de, damos así, de caer en, 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 en este… En insanía. En insanía contra el cuerpo del caído, ¿no? Porque lo que, lo que correspondía, sí, según estos actos rituales griegos, como bien mencionas, era devolver el cuerpo del, 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 del fallecido, ¿no? Claro, sí, me acuerdo de, de mí me acuerdo de la película de Troya de, con Cérez Brad Pitt. Entrando, entrando un poco ya acá, en nuestra región, ya antes de un conocimiento científico, digamos, los afrodescendientes también eran, sus cuerpos eran estudiados, o eran clasificados a partir de, de la pieza de India, ¿no? Se decía que el afrodescendiente debía ser medido, tenía ciertos parámetros del tamaño, altura adecuada, y, para que se pueda hacer comercializado, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, lo que tú, lo que tú observas es que, precisamente, y eso es una cuestión sumamente importante, a veces, este, lo que pasa es que la, la, la mayoría de personas considera o cree de que el cuerpo, o, pronto, que la ciencia está totalmente des, des, como, objet, es totalmente objetiva, entre comillas, y no tiene que ver, más que todo, con cierto tipo de relaciones, con respecto de, con respecto de estructuras económicas, o de poder, entonces, lo, lo que sucede es lo que bien dices, es decir, este, los esclavistas, es decir, tenían una, tenían que comercializar con los, con los, este, con los esclavos, y darles un valor, entonces, evidentemente, el esclavo, que se encontraba, digamos, así, más fuerte, con mejor estado de salud, con buenos dientes, con buenos dientes, su sudor, tiene que ser salada, había, Ajá, exactamente, es decir, eso implica que se desarrolle un tipo de conocimiento, precisamente, aunque, ciertamente, la, la, no científico, todavía no científico, no científico, pero, ya había un, como que un promedio de lo que debía ser el idóneo, ¿no? Sí. Aunque es algo, netamente, digamos, trágico, ¿no? Porque se está vendiendo la persona. Sí. Pero se crea un conocimiento y una regularización, digamos, una media de lo que debía ser una persona esclavizada. Bueno, acá, acaba de llegar José Ignacio, acaba de llegar José Ignacio, nos acompaña. Justo estamos hablando, José Ignacio, del tema del cuerpo. ¿Cómo el cuerpo es un lugar y es un lugar de producción científica? Hemos hablado un poco de cómo, a partir de la secularización, el cuerpo ha podido ser trabajado ya, ha podido ser utilizado, porque ya no era un cuerpo, digamos, no místico, pero un cuerpo, digamos, intachable, que por una cuestión religiosa no debía ser tocado. Por ejemplo, cuando, y damos, para recapitular, estamos hablando del ejemplo, por ejemplo, de los órganos, ¿no? Cuando pones en tu DNI, dono mis órganos, te estás dando tu cuerpo como un espacio de uso científico, ¿no? O también médico, ¿no? Para donar órganos a otras personas. Bueno, eso es interesante porque, a ciencia cierta, justo hace poco, a propósito de algo que habíamos comentado los dos, Juan, se estaba buscando, elaborar un registro, me parece mucho más preciso, de cuántas personas en el Perú donan sangre y cuántas personas en el Perú son donadores de órganos también. Entonces, esa voluntad que puede ser una cosa sumamente sencilla, ¿no? De donación sí o no que figura en tu DNI, finalmente te convierte en una estadística que va a ser utilizada para emitir diagnósticos mucho más amplios en torno a, finalmente, cuánta, hay diferentes motivaciones en torno a la donación de órganos y también hay muchos, muchos caracteres complejos que determinan también la idoneidad del paciente y del donador, la compatibilidad, y hay un montón de factores que hay que ingresan únicamente mediante el registro de lo que vendría a ser un medio de identidad, como es el DNI, ¿no? Algo tan sencillo como eso que en realidad obedece a dinámicas mucho más complejas y profundas. Claro, sí. Por ejemplo, para la idoneidad, exactamente lo que dice José Ignacio, es decir, no en cualquier caso se puede realizar lo de la donación de órganos. Usualmente la donación de órganos ocurre cuando la persona ha caído en lo que se conoce generalmente como muerte cerebral, ¿no? Es decir, y los órganos están funcionando adecuadamente. Usualmente las personas fallecen por, una de las causas es un fallo de un órgano. Evidentemente ese órgano lo que hace en el sistema es dañar los demás órganos. Entonces esos órganos no son idóneos en primera instancia funcionales para que sean donados. Usualmente funciona la donación si es que tú sufres usualmente un accidente cerebrovascular, entonces caes en estado vegetativo y los demás órganos se pueden utilizar precisamente para la donación. Y el caso de la compatibilidad también, no todos los órganos son compatibles entre las personas. Y el caso de la donación de sangre es también sumamente interesante porque lo que sucede es que, lo que sucede muchas veces es que no hay tantas personas que hagan esta actividad y lo que pasa es que puedes encontrar mafias que se dedican a la venta de sangre alrededor de los hospitales. Y hablaremos de la donación de sangre o venta de sangre luego del corte. José Ignacio Hernández. Esto es Zona Puck. Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en grau. A mí solo me gustan las canciones caletas. Soy una fashion blogger. No tengo Facebook pero uso Tumblr. Doy pantalones subvitillos. Por favor, mis lentes son cuadrados. Ay no, solo salgo los jueves. Mis oífonos son gigantes. Y yo solo escucho... Zona Puck. Escúchala antes que sea cool. Sí que usted. Promoción elaborada solo para burlarnos de los hip-sens de la Puck. Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona Puck. Bueno y para continuar tenemos una llamada. Aló. Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas? ¿Y qué canción quieres escuchar? Perfecto. Quédate con nosotros en Zona Puck. ¡Chao! Oye, ¿esa era Chewbacca? Creo que sí, ¿no? ¡Guau! ¡Qué chévere! Gracias Chewbacca por llamarnos. En Zona Puck. Nos escuchan hasta en otras galaxias. ¿Qué tal? Ahora, José Ignacio, que ha llegado hace un ratito, nos va a comentar sobre la donación de sangre. Porque él ha escrito un artículo interesante. No tuvo mucha llegada, eso es cierto. Pero salió en el reportero de la historia. Pero es un artículo, digamos, sugerente, ¿no? ¿Estás haciendo una propaganda? No, pero es para que se playe, para que tenga más impacto. A diferencia de su artículo de Zorro Ronruc, que tuvo como un millón. O sea, en comparación, ¿no? Yo creo que tengo una idea de por qué fue eso, pero ya lo vas a comentar después. Sí, efectivamente, el tema de la donación de sangre, a raíz de lo que has mencionado, Juan, fue algo que surgió a partir de una experiencia personal. Y es que cuando tuve que ir a donar sangre hace poco para un paciente en una clínica, me plantearon un cuestionario que se supone es como que privado, no sé, codificado por ley. Y, al menos desde el 2018, hay una codificación bastante clara en cuanto al tipo de evaluación que tiene que hacerse para el donante de sangre. Y cuando llegó el momento de, digamos, concluir la entrevista, y se me preguntó si se había mantenido relaciones sexuales en el último año, yo dije que sí. Y eso automáticamente me descartó como donante de sangre. Y yo pregunté, ¿pero por qué? O sea, me está diciendo que para poder donar sangre tengo que mantenerme en abstinencia por un año. ¿Qué clase de criterio científico es ese? Porque hay análisis para poder saber si es que tienes toxinas o algo en el cuerpo. Si te tienes tatuaje, bueno, se entiende que solamente se mantenga en ese nivel para poder conocer si una persona es candidata o no apta. Pero descartar a una persona automáticamente para que done sangre, y en mi caso al menos, para poder reponer unidades que se llevan transferidas a un familiar mío, me parece absurdo. O sea, creo que ahí en ese sentido hay una mezcla entre lo moral, como un criterio de análisis fideigno para poder determinar la idoneidad de un paciente, con también algún tipo de, no sé... Es que se relaciona con promiscuidad, ¿no? Claro, claro. De que has tenido muchas parejas sexuales y por ende puedes tener más enfermedades. En el cuestionario te preguntan cuántas parejas sexuales has tenido durante el último año y evidentemente tienes que mantener relaciones sexuales. Lo que pasa ahí es que ahí la dificultad, lo que yo intuyo, la problemática con respecto a eso es que el problema es que tendrían que realizar exámenes de ELISA para cada uno de estos pacientes, donantes. Pero el problema es que el examen de ELISA tiene un margen de error muy alto, no tan alto, pero sí es relativamente alto, y lo que tendrían que hacer son pruebas PCR que se llaman Western Block, que son más costosas. Entonces, precisamente, seguramente en este caso, tal vez esta institución, para evitarse esos costos, preferiría descartar extrañamente a las personas. Y eso que era clínica. Sí, pero así ocurre, es decir, usualmente, por ejemplo, yo cuando he donado sangre, igual también la hija pregunta, entonces es una pareja y anotas como que no me hicieron problemas en el hospital de neoplásica. Pero obviamente, si es que la persona dice que ha tenido actividad sexual múltiple, sí hay esa dificultad. Precisamente por estos casos dramáticos en los cuales a veces hay personas que se ha comprobado de que han sido infectadas por VIH a través de transmisión sanguínea. Con la hemofílica, ¿no? Sí. Eso, yo recuerdo, Juan, que tú en tu tesis, que luego se transformó en un libro, tú mencionas que hay un cambio respecto a, que es algo que también trabaja Marcos Cueto en su libro de Culpa y Coraje, respecto a que había problemas en los bancos de sangre en el Perú en el momento de la epidemia del SIDA. Y es a raíz de la intervención de los Estados Unidos, de una, creo que de la Marina norteamericana. La Marina tenía su lugar de estudio, de investigación, de investigaciones sobre SIDA en Perú y era como el centro latinoamericano, ¿no? Sí, sí, sí. Porque había mucha influencia de Estados Unidos en desarrollo de mejoras con el VIH de SIDA, ¿no? Y también estudiaban sangre. Y eso permitió tener un perfil mucho mejor de la infraestructura de donación de sangre en el país, si no me equivoco. Porque también había un negocio, ¿no? El tema. Claro, los llamados donantes profesionales. Los vampiros también le decían, ¿no? Los vampiros, cosas así, ¿no? Bueno, terminando este tema, y José Ignacio, muchas gracias por tu artículo y por tu opinión, es muy importante. Bueno, que en realidad te está vinculado con el tema del SIDA. Si lo puedes pensar, también tiene que ver precisamente porque hay estas mafias de donación de órgano, de donación de sangre también. Entonces, hay las personas, cuando rechazan a tus familiares, obviamente a veces te rechazan, afuera tú puedes encontrar gente y dice, yo estoy acto. Ah, sí, sí, sí. Yo estoy acto para... Eso yo lo he visto en el Rebagliati. En Rebagliati. Ah, afuera de Rebagliati. Sí, sí, sí. Las personas se te acercan y te dicen, yo estoy acto para donar. Es un negocio, pues, ¿no? De todas maneras, ¿no? Mientras que no aparezca el Loco Aguja, lo que no sabe el Loco Aguja era un personaje que iba en los micros, ¿no? Y se pinchaba y decía, le voy a contar que es de SIDA, ¿no? Sí, sí, claro. Te quería consultar, aprovechando, ¿cuándo aparece ese personaje? Oye, eso era de verdad. Yo me acuerdo que eso fue en los años 2004, 2005 y en adelante. Ajá, exactamente, sí. Sí, 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 sí. Es curioso porque, o sea, yo soy mucho más joven que ustedes, ¿no? Diez años, te damos. Yo recuerdo mucho que en el colegio, ya no he visto, quizás porque ya no me movilizo tanto en micro últimamente, pero yo recuerdo que subía gente, o sea, el típico vendedor de caramelos y todo eso, pero también uno que otro paciente con SIDA, pero no diciendo, te voy a contagiar, pero lo que yo recuerdo mucho que decían, no sé si es como una suerte de herencia como resultado de esto que ustedes están comentando, es, yo bien podría contagiarlos o algo así, pero como la gran mayoría de estos, de lo que yo recuerdo, habían sido contagiados, digamos, por negligencia de alguien en su trabajo o en su entorno, es decir, no buscaron ellos eso, sino que alguien de mala fe los contagió a ellos, a sabiendas que tenían SIDA. Finalmente es lo que, digamos, matizaba un poco esa impresión, ¿no? Entonces, ayúdenme, no tanto como esa imagen de Loco Aguja, sino me actuaron de mala fe conmigo y por lo tanto yo me he contagiado y necesito para poder usar mis retrovirales y todo eso. Es un tema muy interesante, ¿no? Y para debatir, porque Loco Aguja que amenaza con su sangre era terrorífico, ¿no? Pero ahora, regresando un poco, habíamos hablado de las personas esclavizadas, de los intendientes que fueron esclavos y que se les medía a partir de una media. Quiero traer un ejemplo de Christopher Gini. Christopher Gini es sobre una jerarquía de cuerpos, pero en el caso de las momias. ¿Por qué? Porque cuando se llevó a cabo la independencia del Perú, Basil Hall le llevó una momia, le llevó una momia al rey de Inglaterra en nombre de San Martín, la momia de San Martín, ¿no? Y la momia fue como un regalo, antes se regalaban momias como para vincularse diplomáticamente, ¿no? Era como un regalo lujoso. Entonces le regaló una momia y la momia fue y iba al museo. Pero los que trabajaban en el museo de Londres y los cirujanos que estaban ahí, dijeron que esa momia no era una momia fideligna, no tenía las mismas características que una momia egipcia. Y por eso fue rechazada, ¿no? Una momia rechazada, o sea, una momia inca que no correspondía con las categorías de momias. Entonces esta momia no tuvo otro proceso de desecación, ¿no? O sea, como no tuvo el orden normal de embalsamiento, fue desechada. Entonces esta momia, te da cuenta que hay una jerarquía de cuerpos, inclusive cuerpos fallecidos, ¿no? Momias, ¿cómo una momia puede ser más prestigiosa que otra? Oye, en momentos de estudios científicos en el museo, ¿no? Eso es interesante, en tanto que primeramente la momia no nace como cultura, digamos, como lo que podríamos denominar como cultura material, sino es, primero empieza como, digamos, como si nos ponemos a pensar en el ciclo de cómo pasa una momia a ser lo que es, es, primero, un ser humano que luego, que atravese un proceso ritual en el ocaso de su vida o en su fallecimiento y que va a mantener la condición como tal, digamos, ritualizada, sacralizada, que se vuelve como cultura material para el grupo que precisamente embalsamó o quería replicar esta práctica, ¿no? Esta práctica funeraria. Y claro, esto se traslada a otro contexto, ¿no? Es un contexto que no parte de la misma fin ritual original en el que éste se tenía, pero que como objeto de cultura material también transmite un saber, un tipo de conocimiento que no es leído según los estándares que se manejaban en esa época por los británicos, ¿no? Como tú mencionas, Juan, si lo ponían en una suerte de visión comparativa, finalmente termina de esta forma jerarquizando lo que debía ser una momia, digamos, de verdad. Adecuada, una momia egipcia, porque era parte del, digamos, a pesar que es, digamos, se puede decir oriental, es parte de la tradición, ¿no? Digamos, de la civilización. En cambio, la momia peruana es una momia bárbara, ¿no? Claro. En sus formas de embalsamiento. Además que hay un contacto directo con la experiencia colonial británica en Egipto, como cuando no lo hay con el Perú. Sí, no hay con el Perú, claro. Es como la idea de poder jerarquizar a una práctica, digamos así, ritual, que se le podía cocinar como una práctica, y colocarla en un nivel, digamos así, inferior con respecto a una cosa, ¿no? Es como lo que a veces ocurría con el arte, ¿no? Decían de que el arte, digamos así, europeo era un arte más logrado, superior, frente al arte polinesio o de otras culturas. Claro. Entonces, esa es una idea, pero es a partir, ciertamente, como mencionas, del conocimiento, ¿no? Para generar esa jerarquía. Las momias, ¿no? Y justo las momias estaban en hospitales, pero después vamos a hablar de hospitales. Porque las momias estaban en hospitales acá en Lima, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del caso de Carrión. Ya ahí Kayoni y José Ignacio van a hacer las suyas, hablando un poco de... No que haya sido Carrión se haya inoculado a algo, sino por el tema de... Inoculado a algo. Sino el tema de los estudios de él, ¿no? Marco Cueto lo estudió a Carrión. Agua destilada, nada más. Podemos hablar en este bloque un poco, ¿no? Para después continuar, ¿no? Si quisieras empezar, John. Ya, claro. Miren, el caso de Daniel Cínez Carrión es un caso muy interesante. Debido a que fue de mucho interés para los médicos de inicio del siglo XX en el Perú. El caso de Carrión, como creo que la mayoría de nuestros oyentes debe conocer, fue un estudiante de medicina que practicó lo que se conoce como una autoexperiencia. Es decir, era un método científico que en esa época se utilizaba. Es decir, inocularte algo y experimentar eso y hacer anotaciones de los síntomas y signos de la enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad en cuestión? La enfermedad en cuestión es la barthenolosis, que posteriormente se llamó enfermedad de Carrión. Y eso vamos a discutir en un momento. Bueno, esta enfermedad es producida por una bacteria que es la Bartonella basiliformis y el vector es un mosquito que es el Luxumia berrucarum, ¿ya? Y las características principales de la enfermedad de Carrión son fiebres altas, que lo que va a generar posteriormente es una anemia, y erupciones nodulares, erupciones en forma de nódulos. Lo interesante de esto es que después de la inoculación y esta especie de sacrificio, por decirlo en pos de la descripción de la enfermedad, Carrión evidentemente fallece el 5 de octubre de 1885 y por ello es que esa fecha es conmemorativa para la medicina peruana. Y lo que queremos conversar a continuación es cómo el hecho del sacrificio de Carrión y el hecho de este modelo de autoexperiencia en el cual el cuerpo del mismo investigador se convierte en objeto de estudio para poder describir la enfermedad, va a decantar precisamente en algunos elementos de, vamos a decir, de propaganda y también de búsqueda de un aspecto nacional con respecto a la medicina. Pero eso lo haremos en el siguiente bloque. Todo lo que quieras escuchar en un solo lugar. Esta es Zona Pur, una radio diferente para todos. Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona Pur. ¡Róralo! ¡Peguen mi piel! ¡Es el emo! ¡Destruyelo! ¡Me voy a sufrir! ¡Destruyelo! ¡No, no, no! Por favor háganme sufrir. Zona Pur, la primera radio universitaria por internet. ¡Mátelo, mátelo! Oye, ¿y viste la serie que te recomendé? Ah, sí, bro, muy buena. Maratoniasta a las 5 de la mañana. ¿Hasta las 5 de la mañana? Con razón te estás quedando jato. ¿Seguro que puedes manejar? Sí, sí, tranquilo. Siempre maratoni... ¡Ay, viejo, cuidado! Casi nos matamos. Piense en tu viejita, mano. Yo no quiero que la mía me llore. Apaga tu pantalla. Cuida tu sueño. Esta es una campaña de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pur. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Pur. Hola, soy Jeremy. Soy estudiante de Estados Unidos. Estoy aquí para Intercambio. Mis amigos aquí están felices. Sí, sí, claro. Muy bien. ¿Qué tal? Soy Justin. Soy Nick. Hola, soy Steph. Y soy Mike de Australia. Todos nos gusta, ¿qué dices? Chicha. Brichero. Brichera. Brichera. Sí, Brichera. Chicha Morada. Lomo, Lomo, sí. Intercambio. Sí, me gusta. Sí, sí, eso es correcto. Y también nos gusta Zona Pur. Bien. Zona Pur, la primera radio universitaria por Internet. Sí, Brada. ¡Guau! Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos. ¡Guau! Y nosotros escuchamos Zona Pur. ¡Guramos! ¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo! Zona Pur, la primera radio universitaria por Internet. ¿Qué tal? Luego de esta pegajosa música, continuamos con Carrión. Y bueno, y acá Jonathan está hablando un poco del vector y qué síntomas daba la enfermedad de Carrión. Bueno, sigue Jonathan, continúa. Sigo haciendo de las mías. Sigan haciendo las suyas ustedes sobre Carrión. Pues no se inoculen nada. Queremos experimentos. No se inocular el VIH, no se vea nada. Bueno. Entonces, lo que sucede es que a inicios del siglo XX, los médicos se encontraban muy interesados en las enfermedades locales, digamos así, regionales del Perú. Las enfermedades propias de nuestro país. En ese sentido, tenemos a Ernesto Odriozola, que escribió un libro, La enfermedad de Carrión o la verruga peruana, es decir, en francés. Este texto está en francés. Disculpen, no leo francés, no podría pronunciarlo. El texto está en francés. Pero hay que notar acá una cuestión con respecto a la parte del prestigio y también el posicionamiento del conocimiento científico y de la medicina. Hay que recordar que, como bien comenzamos hablando, la medicina tenía o lidiaba realmente con una discusión con aspectos, digamos así, religiosos. Eso lo vamos a ver con los hospitales. Vamos a ver que los hospitales entalaban siempre una cierta tensión con ciertos grupos religiosos y ciertas prácticas tradicionales. Entonces, lo que sucedía es que los médicos peruanos, inicios del siglo XX, lo que tenían que hacer era tratar de posicionar al conocimiento médico como un conocimiento científico, precisamente en un lugar periférico como el Perú. En ese sentido, lo que se trataba de ofrecer al encontrar algún tipo de enfermedad local perteneciente al Perú, era posicionar eso dentro del discurso, digamos así, más internacional. Estaba en una doble... un doble desafío, ¿no? Era un doble desafío. Tanto local y que iban a posicionarse internacionalmente. Y en ese sentido, el texto de Odreuzola, Odreuzola provenía de una familia de destacados médicos, incluso su padre fue fundador de la Facultad de Medicina, actualmente San Fernando, que si la demora no me falla fue fundada en 1805-6, me corrigen, Prox, ¿sí? Y este... Odreuzola realizó sus estudios en Francia. No acabó acá los estudios debido a que tuvo rencidas políticas, creo, su padre con el presidente de turno. Pero eso de estudiar en París, en Francia, perdón, en Francia, fue de suma importancia porque él pudo, a través de... que fue estudiante de Maurice Letoulet, que fue también un médico importante de la época, fue la posibilidad de publicar su trabajo de investigación en Francia. A través de esa publicación, él gana una cierta notoriedad y posteriormente regresa al Perú y se instala como catedrático, ¿no? Fue catedrático de la Cátedra de Anatomía Topográfica, perdón, topográfica, claro, topográfica, sí, perdón, y luego de la Cátedra de Medicina Clínica. Entonces, este... Pero el texto de... el enfoque que daba Odriozola a la enfermedad de Carrión se centraba principalmente en la información de la historia clínica que provenía del... de haber hecho la interrogación, perdón, a los pacientes. Y en este sentido también lo que señala dentro de sus prácticas, dentro, perdón, dentro de su estudio, es que había una dificultad con respecto a poder comunicarse con los pacientes. Porque muchas veces la enfermedad se desarrollaba en zonas altoandinas y en consecuencia la... Blecha idiomática. La brecha idiomática era muy fuerte. Y lo que estaba haciendo acá Odriozola era tratar de hacer una especie de anámnesis de la enfermedad. Es decir, la anámnesis es cuando el médico te pregunta. Es cuando ustedes van al médico y el médico le pregunta, este, yo tengo un dolor de cabeza y te dice, ¿cuándo empezó? Que usted ha tomado un medicamento, últimamente ha ido a tal sitio. En eso estaba enfocada la investigación de Odriozola. Pero también estaba asociado al clima, la vegetación, el lugar y las relaciones entre las personas. Y esto se solventó posteriormente cuando en el Perú se crea la Sociedad Nacional de Geografía en 1888. Y ya con los mapas que hace esta sociedad, se puede tener un conocimiento más específico del país. Porque antes solamente se debía en costas, sierro y selva y no había un estudio más detallado. No sé si, José Ignacio, quisieras agregar algo. José Ignacio, su tesis es esto, ¿no? Una parte, sí. Una parte justo a raíz de lo que ha mencionado. Claro, yo en mi tesis de licenciatura he visto toda la parte anterior, digamos, la parte embrionaria, la génesis de la concepción de la enfermedad de Carrión. Específicamente, el primer momento en que se le denomina de esa manera es en abril de 1889. El médico Julián Arce, en un evento de la Academia Nacional de Medicina, que hasta hace poco había sido libre, pero el presidente Cáceres lo nombró de carácter nacional, determinó que, digamos, nominalmente en el discurso, tanto la verruga peruana como la fiebre de la oroya finalmente se convertían en ese acto simbólico presente con todos los médicos más importantes del Perú, en una sesión de la Academia en la enfermedad de Carrión, la primera enfermedad, digamos, de carácter nacional que tenía el país. Y lo curioso es que, a raíz de lo que has mencionado, me acabo de recordar mucho que Odriozola, el padre de Ernesto Odriozola, Manuel Odriozola, asesoró las dos primeras tesis que hicieron una descripción de la anatomía patológica de la verruga, una en 1858 y otra en 1861, que básicamente la anatomía patológica es la descripción de la forma y del tipo de tejido que tiene algún tipo de manifestación de la enfermedad en los tejidos del cuerpo. Los nódulos. Exacto, ¿no? Y así, a raíz del asesoramiento, digamos, del padre de Ernesto, es que se pudo determinar que las manifestaciones de la verruga en la piel eran en realidad un síntoma de un proceso que en realidad era interno, razón por la cual después se determinó, me parece, que era en el hígado donde se encontraba, digamos, las manifestaciones patológicas de la verruga, ¿no? Hay que, por ejemplo, hay algo que me parece interesante, por ejemplo, los síntomas como la fiebre alta y la anemia son síntomas agudos, mientras que la producción de nódulos son síntomas crónicos. Lo que hace Carrión es inocularse a partir de las lesiones cutáneas de los nódulos, la enfermedad y el tiempo que estuvo, creo, si no recuerdo, creo que son más o menos 40 días, 45 días que estuvo. Sí, no, continúa. Sí, 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 eran 40, 45 días y en un momento él, evidentemente, por la anemia y por las fiebres altas, entra en coma, evidentemente, y solicita de que sus colegas continúen con la descripción de la enfermedad. Sí, es que iba a comentar que quizás no mucha gente sabe, porque no es algo que se mencione muy seguido en las historias de lo que fue, lo que pasó con Carrión, pero cuando Carrión fallece, Carrión se inocula en el Hospital 2 de Mayo y luego lo trasladan a lo que actualmente es la clínica Mesón de Santé del Cercado, que está muy cerca de la vuelta del Palacio de Justicia, donde está la sede republicana del Archivo General de la Nación. Y él fallece ahí, al cuidado de las madres de la caridad francesa. Y una vez que fallece, la policía abre un proceso judicial contra la Facultad de Medicina, por haberle asistido en un suicidio. En esa época, según lo que investigaba Pablo Drinot, básicamente suicidarte era sinónimo de tener algún tipo de trastorno mental. No se podía explicar más que por esa otra razón, razón por la cual, por ejemplo, cuando en el principio del siglo XX se veía que muchos indígenas se suicidaban, se pensaba que era porque tenían un carácter depresivo y triste inmanente a su propio ser. Y cuando Carrión fallece, la facultad tuvo que intervenir para que no se le consiguiera un crimen, porque claro, ellos rápidamente entendieron que esa inoculación de la verruga era el principio de la formación de una tradición de experimentación en el país. Y mancharlo, digamos, de alguna forma con un cargo criminal y no en aras de la ciencia, era algo que no podían permitir que ocurra, ¿no? Razón por la cual lograron convencer al prefecto de Lima para que no presente cargos criminales contra lo ocurrido por Carrión. Sí, ciertamente es un método que en esa época, actualmente no se podría realizar eso de manera, digamos así, legal en alguna facultad de medicina, precisamente, pero en esa época todavía se permitía esta cuestión de autoexperimentar, precisamente porque no se tenían los conocimientos técnicos, si se quiere, ¿no? Pero ciertamente el aspecto legal en esa época permitía esa salvedad. Pero eso también tiene que ver precisamente con el hecho de que no se quería manchar precisamente el inicio de la experimentación científica precisamente porque se deseaba un posicionamiento de la medicina peruana con respecto a un país que era en un sector periférico y la idea era ver cómo la medicina peruana podía ofrecer, aportar un conocimiento a la medicina de manera general, ¿no? Y es una cuestión nacionalista también. Yo les comento algo así entre ustedes. Yo cuando estaba en el colegio, en Huancayo, bueno, no tenía estos kilos, pero actué como Daniel Alcides Carrión porque era como un héroe también de la región andina, ¿no? Porque la enfermedad está muy cómoda. Él es de Pasco, ¿no? Sí, es de Pasco. Y actué como Alcides Carrión. También actué en Abelín o otras cosas, pero... ¿Te inoculaste, Juan? ¿Te inoculaste? No, no me acuerdo, pero actué, me acuerdo, fue en último año de primaria, sí. Me acuerdo. Era como que... Es que también se forma la imagen del héroe. Héroe nacional. Héroe nacional. Héroe médico, eres científico. Él es médico, es científico y es héroe nacional, por decirlo así, ¿no? Y hasta ahora, si uno va a la Facultad de San Fernando, siempre va a encontrar algún tipo de homenaje, algún tipo de... Ahora tienen una muestra solamente de Carrión, en su sala de médicos importantes, hay una muestra solamente dedicada a Carrión. Justo es la imagen agiográfica, ¿no? Sí. Sí, hay una imagen ahí agiográfica, como bien mencionan. Ahora cuando salga mi tesis seguramente me van a odiar. Bueno, yo creo que este tema es súper importante para ver cómo se puede, digamos, cómo uno puede... El sujeto se convierte en objeto, ¿no? De estudio. El mismo califica sus mediciones, ¿no? Pero ahora pasemos a otro caso, ¿no? Un poco, un poco de trágico, complicado. No, 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 no es una cuestión de risa, o sea, sino que el caso de la noticia impactante de Lina Medina, que era una niña de cinco años que salió embarazada. Imagínate, al cinco años salió embarazada. Y eso fue en el año... treinta y tres. Y me parece que es el caso de embarazo más joven como récord, ¿no? No, digamos, históricamente es el registrado, ¿no? Es el caso de la mujer más joven en quedar embarazada a nivel global, ¿no? Es interesante lo que menciona Juan porque es un tema que recientemente ha llamado la atención de los historiadores de la salud y de la ciencia, me parece que hay una historia. Ahora, Bianca Premo, que está trabajando el tema. Pero sí es interesante. Ella era una niña nacida en la provincia de Atacancha, en Huancabelica, en 1933. Y ella, digamos, fisiológicamente empezó a manifestar signos de madurez corporal y, digamos, síntomas de los procesos que generalmente pasa por una mujer en la pubertad y en la adolescencia a la temprana edad de dos años. Ya empezaba a menstruar, razón por la cual muchas de las personas aledañas a donde ella vivía pensaban que se trataba de una enfermedad asociada con los ciclos lunares, ¿no? Porque pasaba la luna y coincidía con el sangrado de la niña. Sin embargo, para los tres años, el sangrado se detuvo, pero comenzó... ¿Tus años después de los...? Sí. Comenzó a ancharse del vientre, ¿no? Razón por la cual la llevaron a un hospital. Hay que recordar que incluso para la primera mitad del siglo XX en el Perú, hablar de hospitales en provincia era prácticamente uno a las 500, completamente incomunicado de vías principales de comunicación y con muy poco instrumental como para poder asistir a los pacientes de manera correcta, ¿no? Y en el hospital se determinó que ella estaba embarazada y que tenía las características de una mujer adulta a pese a su corta edad. Fue un caso que causó mucho revuelo internacional y hubo muchos matices allí que me gustaría comentar con ustedes. Luego de la pausa, ¿sí les parece? Sí, claro. Sí, creo que sí. Escucha algo a tu medida. Escucha solo a PUT. Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora. Son las 2 de la tarde y 44. ¡Hijito! ¡Hijito! ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Mamá! ¿Ya ves? Ya nos perdimos el happy verde ya. ¡Mamá, un ratito! ¡Estoy trabajando! ¡Ay! Toda la vida lo mismo con este chico. No permitas que tu chamba te consuma. Si te molestan continuamente fuera de tu horario de trabajo, puede ser considerado acoso. No seas como Godínez. No dejes que tu vida laboral destruya tu vida personal. Quítate la camiseta. Es una campaña de Radio Zona PUC. ¡Guau! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Guau! ¡Y nosotros escuchamos Zona PUC! ¡Unimos! ¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo! Zona PUC, la primera radio universitaria por internet. Muy buenas tardes. Hemos entrado ya a la última parte de nuestro programa de Historia Natural, transmitido por el reportero de la Historia y Radio Zona PUC. Para concluir el relato de lo que estaba comentando sobre Lina Medina, como había mencionado, este acontecimiento causó mucho revuelo en la comunidad científica a su momento, tanto local, pero sobre todo internacional. Como ya mencioné, Lina Medina dio a luz a un bebé que nació con 48 centímetros de largo y 2,700 gramos de peso. 2,000, ¿verdad? 2,700 gramos de peso. Es interesante notar que lo primero que caracterizó este hecho fue que se crea la imposibilidad de que una niña pudiese quedar embarazada por obvias razones y sobre todo porque no se podía entender cómo una niña a los 5 años tenía el desarrollo fisiológico de una mujer adulta. Muy aparte del hecho del embarazo es que ya desde antes se habían manifestado estos signos desde los 2 años. Lina recibió y su hijo recibieron muchísimas ofertas para poder, digamos, incorporarse a un circuito global del conocimiento centrado en los Estados Unidos, ya que las principales ofertas vinieron de allá, tanto desde la Feria Mundial de Nueva York, ellos como asistentes, se les iba a pagar 4,000 dólares mensuales, como también para ser investigados mediante una oferta de la compañía norteamericana Seltzer. Sin embargo, ninguna de estas ofertas finalmente se materializó, ya que el gobierno de Oscar R. Benavides, el cual inició después de 1933 y duró hasta 1939, le quitó de la patria potestad a los padres de Lina y el Estado asumió el cuidado de Lina y de su hijo, por lo cual ellos pasaron a vivir en la maternidad de Lima, recibiendo objetos y muestras de, digamos, de caridad de quienes visitaban y estaban fascinados con la historia. Finalmente, la familia regresó a Antacancha y Lina no se vio beneficiada en la realidad con las promesas que hizo el Estado para poder velar por ella y cuidarla, ¿no? Es más, ella tuvo su hijo, quien falleció siendo estéril a los 40 años de edad con mielofibrosis incurable. Luego, Lina se casó con un ginecólogo llamado José, perdón, con Raúl Jurado, en una fábrica de pilas, quien tuvo un segundo hijo a los 38 años. Y ella actualmente vive, al menos lo último que se sabía de ella, era que tenía una pensión de 35 euros. Me parece que vive en lo que se llama el pequeño Chicago, en Surquillo, me parece, no estoy seguro, algo recuerdo haber leído sobre eso. Y, bueno, quisiera concluir esta historia sordida con el hecho de que nunca se supo quién fue el padre de este primer hijo de Lina. Muchos pensaron que se trató de su propio padre, Tiburcio Medina, y también uno de sus hermanos de ella que sufría discapacidad mental, pero nunca se llegó a corroborar a ciencia cierta quién había sido el padre del hijo de Lina. Y solamente para concluir este caso, yo considero que es interesante que, justo ahora lo que hagamos de comentar en torno al Carreo, en el caso de Lina, ella pasó por un proceso de objetivización en cuanto a lo que vendría a ser el conocimiento científico, que finalmente no logró materializarse en algo concreto, truncado por una iniciativa quizás de todo esto que se ha estudiado en torno a Benavides, de protección y amparo al más desfavorecido, de las políticas públicas de Benavides, de carácter populista, para velar por el más necesitado, pero que finalmente también, en el caso de ella, si bien no trajo asesías al país una suerte de objeto de estudio que a una persona tampoco se materializó en la otra intención, es decir, en poder velar por ella como ser humano que había sido vejada a tan corta edad sin saber exactamente bien las circunstancias. Entonces, es interesante ver que incluso cuando se intenta construir un objeto de conocimiento científico hay también otros lados que considerar. Y ahora que trae esa colación a Benavides, hay que hablar también un poco de los, cambiando de tema, a los hospitales. Los hospitales también son lugares de producción científica. Y los dictadores han sido uno de los principales constructores de hospitales, aparte de Benavides, también de Hondría. Sí. Pero antes, en la colonia, los hospitales pertenecían a la caridad y al sistema religioso, sobre todo. Entonces, el Estado no se hacía responsable de lo que sucedía con la salud de los ciudadanos, porque no estaba dentro de sus parámetros, dentro de sus... En el siglo XIX, inclusive, era muy poco lo que... Claro, las sociedades de beneficencia estaban a cargo del funcionamiento de los hospitales y su cuidado, y teniendo no tanto médicos a cargo de las camas, sino a monjas y a religiosos. Es una cuestión más de caridad, de pobreza, ¿no? Y aunque dicen que los hospitales eran terroríficos, horribles, en el sentido de que te ibas a morir allá, porque todo lo que sucedía era detestable, pero ahí también hubo un cambio de visión, porque hay un artículo que estábamos leyendo de Coelho, António Coelho. El arqueólogo de San Marcos. Claro, el arqueólogo historiador creo es, y que él dice que hubo una disyuntiva entre el conocimiento médico de San Fernando y lo que quería ser la beneficencia, ¿no? Pero la beneficencia estaba vinculada a prácticas religiosas, digamos, cuidados de las religiosas que no necesariamente eran científicos, ¿no? Entonces, Jonathan, ¿qué nos podrías comentar al respecto, no? Ya, bueno, este... Lo que es interesante de este punto es precisamente que durante esta fuerte crisis política que hubo después de la guerra del Pacífico, y como bien decía José Ignacio, la sociedad de beneficencia de Lima era la que estaba encargada, digamos así, de la administración de los hospitales, ¿no? Y estaba influenciada, como bien mencionas, en el aspecto de la caridad. Este era el concepto. Sin embargo, con la fundación de la facultad de medicina, lo que trataban de hacer los médicos, la facultad de medicina que fue fundada a partir de la... a partir de la, este... digamos así, de la intención del virrey Fernando de Abascal, lo que vamos a tener es una especie de búsqueda, creo, de ganar territorio por parte de los médicos para poder utilizar o desplegar sus conocimientos científicos en los hospitales. Esto implicó de que hay un incremento de profesionales dedicados a la medicina, pero que muchas veces tenían que competir, por decirlo así, en ese espacio con las... con las... con las religiosas. Esto... esto precisamente va a llevar a que... va a llevar a que, este... los médicos traten de buscar precisamente un mayor prestigio a través de la divulgación de su opinión científica, la divulgación a través de una prensa médica ilustrada, la cual se puede observar en esta famosa revista que se llama en la Gaceta Médica de Lima. Esa revista, aparte de, evidentemente, colocar artículos con respecto a los tipos de enfermedades que azotaban Lima, también incluía aspectos de editoriales políticas o de temas con respecto a algún caso de interés público en ese momento. O salubridad. O de salubridad. Urbana. Higiene urbana. Y ganan espacio precisamente en lo que mencionas, porque la medicina, a veces es una lectura de Foucault, también gana en el aspecto político y en el aspecto, digamos así, este... Prestigio, ¿no? En el siglo XIX los abogados y los médicos eran los más importantes. Sí, prestigio porque, por ejemplo, se les pedía consejo precisamente para realizar cierto tipo de cuestiones de salubridad. Cuestiones sociales. Cuestiones sociales, ver qué tipo de prescripciones higiénicas tenían que tener, etcétera, etcétera. Por ejemplo, miren acá, quiero leer esta cita del artículo en el cual es muy importante. Los médicos a partir de su institucionalidad y profesionalismo, que eso es precisamente lo que se gana con la instauración de la Facultad de Medicina, lo que van a obtener es autoridad reglamentada con peso fiscal, los médicos intervenirán no solamente en el campo de enfermedades, sino también en la construcción de nuestras viviendas, lo cual amplía el campo. amplía el ámbito urbano, el ámbito de higiene, la ciudad. Y bueno, nos quedó de nuevo corto el tiempo porque esta vez íbamos a hablar del tema de la ciudad también y creo que esperemos, quizás un programa más sobre el tema de la ciudad. Sí, darle un par de vueltas. Y ya acabamos ya la idea, ¿no? Porque nos ha tomado bastante tiempo y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Gracias, José Ignacio. Gracias, Jonathan. Y gracias, Gabriel. Porque siempre queda corto. Siempre queda corto. Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona Puc. Me gustan los aviones, me gustas, me gusta viajar. Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otra. Y otra. Millones de chimeneas. Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la tierra. El humo atrapado en la atmósfera provoca el calentamiento global. Si no quieres escuchar muletillas como Take Wong Bueno Este Escucha Mayas Escucha Zona Puc. Tenemos un cartel que nos impide decir. El humo atrapado en la atmósfera El humo atrapado en la atmósfera